Desde diferentes puntos de vista se llevó a cabo el foro Construcción de Ciudadanía, un reto nacional, con la participación de diferentes personalidades del mundo político, social y jurídico. Nosotros estamos promocionando una comunidad, una sociedad libre de su destino, una sociedad productora, una sociedad empresaria, una sociedad de inventores, una sociedad de gente que salga de ese letardo, del conformismo, de que qué puedo hacer, no me queda más remedio, vamos a ver qué hacen los demás. No, no, no. Todos podemos. El único límite que nosotros tenemos y que nos ponemos somos nosotros mismos. Debemos entender que desde el punto de vista sociológico, la sociología no es más que el arte de unir, de convivir, porque la política es el arte de la libertad democrática. Reclamen, exigen y propongan dentro de lo que es el derecho a participación ciudadana, uno de los cuales es el revocatorio. El revocatorio es una forma de participar los ciudadanos de la democracia. Los organizadores estiman llevar este tipo de foros a los sectores populares y más desprotegidos. Desde el Estado de Anzoategui, María José Vargas, Noti Minuto.